Contempla que no vienes, porque no quiere Dios Y al barque inutilmente, con Dios alas Y llorando mi guitarra, se ve por su voz Y al barque inutilmente, con Dios alas Y llorando mi guitarra, se ve por su voz Y llorando mi guitarra, porque es mi voz de olor Grita su nombre de nuevo, si no te escucho Y llorando mi guitarra, que si no debe de amor No tiene consuelo, que solitaria sin su barrio Me muero, guitarra Y al barque inutilmente, con Dios alas Y llorando mi guitarra, se ve por su voz Y llorando mi guitarra, se ve por su voz Y llorando mi guitarra, se ve por su voz Y llorando mi guitarra, se ve por su voz Solitaria sin su barrio, yo me muero Y gana, tú que me metas en tu vida, en ti me abrando Y te recibes en tu mar, me arrojó mi llanto Yo no confío si no lo vieras con él De nuevo estoy devuelta, después de la ausencia Igual que la calandria, me arrojó mi llanto Y traigo brindas, si ores como la ñita seca Recuerdo de fútbol, que invitan a un matear Y traigo brindas, si ores como la ñita seca Recuerdo de fútbol, que invitan a un matear y mi ser Tu rancho, a orillas del camino En nombre de los destines, te quiero y tu alegría Al pie del cariján, toma la luna cuando pasa Me inovisera, me atesta de la salsa Al pie del cariján, toma la luna cuando pasa Me inovisera, me atesta de la salsa Tu amor es una estrella Tu huevas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad Hace una carrera, surra, duele de mi alma Suspiro la caótida, que me venza y se va Hace una carrera, surra, duele de mi alma Suspiro la caótida, que me venza y se va Escucha que dicen ellos, que están enamorados Y una noche serena, que alumbra en mi oscuridad El pendiente de la escuela, hasta el río allá en mi oscuridad Y una noche serena, que alumbra en mi oscuridad De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la guaya Arribas musiqueras, me ayudan a llevar Tu huevas de acercar alto, por un toro marielo Allá en el calicanto, a orillas de la salsa Tu huevas de acercar alto, por un toro marielo Allá en el calicanto, a orillas de la salsa Tu amor es una estrella Tu huevas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate de ella, sopla, duele de mi alma Suspiro la caótida, que me venza y se va Acércate de ella, sopla, duele de mi alma Suspiro la caótida, que me venza y se va Jorge Laucha Calcaterra, la primera guitarra fuerte para él Esperamos un saludo